¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Mis amores, ¿cómo están? El día de hoy están bienvenidos a otro videíto más con nosotras, ¿verdad? Las chicas Play S.B. Bueno, el día de hoy andamos felices y motivadas, ¿verdad? De poder grabarles otro videíto más. Y pues bueno, esperadlo en Dios, ¿verdad? Que se encuentren muy bien ustedes. Que pues este día hay que ha sido de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues bueno, a cualquier hora que nos esté viendo, ¿verdad? Una mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea. Y no se diga pues si tomando sus sagrados alimentos. Pues buen provecho e invítanos a comer. No, buen provecho y pues bueno. Gracias a Dios siempre. Pero la invitación también, ¿verdad? Así es. Para que no se ha suscribido, pues te puedas suscribirte. Yo aquí ando comiéndome mis chocolates. Me gustan las pelotitas a la noche. No, tampoco. Bueno. Ahí como dice nuestra querida Araceli. Haciendo la cuerda de la invitación, ¿verdad? Si tú a aquel que no se suscrito, pues que se suscriba. También no olvide que si usted quiere un saludito especial, pues no olvide dejar su comentario, ¿verdad? Así es. También pueden comentarnos. Así es. El día de hoy vamos a ver saludar. Fве. Vamos a ver. Pues va a rebajar. Y vamos a cuidarse. Y vamos a cuidarse comollito. Yo me sienten segura. Mm-hm. Me gustaría ser todo. Más comida vocal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.